Quiero decirles que no conozco en la historia de Sonora a un político que haya mandado tantos recursos y haya tenido tanta generosidad con nuestra tierra. De veras, te lo agradezco, Melvin. Hacíamos un recuento ayer cuando él fue gobernador, se hicieron dos escuelas en este municipio. Se pavimentaron algunas calles que eran las primeras. Tuvimos la fortuna de que nos ayudaras con el agua potable. Víctor Moreno era presidente municipal, aquí nos acompaña Julián, su hijo, y es testigo de todo eso. Creo que tienes la capacidad de gestión lo suficiente para que nos ayudes, Melvin. Con toda esta gente que ves aquí, que es de la sierra, el 80%, excluyendo nada más Nacosari, que es minero, pero lo demás, somos ganaderos, somos pequeños productores. Yo sé que tú volviendo al Senado, Melio, puedes hacer mucho por nosotros. Han desaparecido los programas al campo. Estamos en manos de ustedes. Queremos, no queremos más bien que llegues al Senado. Necesita la sierra a Melio Fablio Beltrón en el Senado de la República. Venimos a Montezuma a comprometernos y no les vamos a fallar. Nunca lo hemos hecho, esta no será la primera ocasión. Vamos a cumplir, como se relató además que sucedió cuando fui gobernador. Juntos lo hicimos y lo hicimos bien. Juntos lo vamos a volver a hacer para beneficio de toda la región. Aquí en Montezuma y en todos los lugares en que ustedes están hoy viviendo las consecuencias de un olvido, de un olvido por parte del gobierno. ¡Hagámoslo juntos! A mí me preguntaron, ¿es cierto que usted va a buscar el apoyo de los sonorenses para ser Senador de la República y cumplirle a las mujeres y a los hombres de Sonora? Y yo le dije, no nada más, ¡va! ¡Va que va! ¡Va por Sonora y va por todos nosotros! ¡Va que va! ¡Va que va! ¡Por Sonora trabajará! ¡Va que va! ¡Va que va! ¡Va que va! ¡Va que va! Vamos a compartir lo bueno.